Bueno, estamos con protagonista, los oyentes estaban consultando al respecto de este tema, de los planes intercosecha, así que es bueno poder charlar al respecto en este cargo con Ricardo Ferreira, de UATRE, para saber las novedades, David. Exactamente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correo lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, David? Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Cuál es el escenario actual de los planes intercosechas? Tenemos varias consultas. ¿Qué va a suceder? Bueno, el escenario que tenemos hoy por hoy es que nosotros mañana nos dirigimos a casa del gobierno para ver qué respuesta tenemos del Ejecutivo, para saber cómo seguimos esto, porque si nosotros mañana tenemos una noticia negativa, lo que nosotros venimos pidiendo, nosotros vamos a lanzar un plan de lucha en la cual mañana tenemos asamblea general al mediodía para coordinar con todos los gremios de los que estamos incluidos en el plan intercosecha para ver qué medida vamos a accionar para que el gobierno entienda que el reclamo es justo y ya lo venimos pidiendo hace dos meses. Habitualmente y todos los años, ¿cuántos planes intercosecha llegan a Tucumán justamente para poder contener a los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin la actividad habitual en este periodo? Hasta el año pasado teníamos cupo, no pasaba de los 30.000 planes que llegaban hoy, con las gestiones que hicimos se liberaron los cupos, o sea que si en Tucumán reúnen las condiciones, los trabajadores ya sean de los gremios que estamos, de la producción, estamos en el tema intrasafra y podríamos hablar de, qué sé yo, de 40.000 planes seguramente que entre los cinco gremios, los que al liberar los cupos ya estarían todos los que están en condiciones de percibir el plan, entrarían sin problema. ¿Y cuánto se percibe por un plan intercosecha y durante cuánto tiempo? Y hoy lo último que rechazamos nosotros fue los 10.000 pesos que en Buenos Aires ofreció el Ministro del Trabajo y también los cinco gremios rechazamos, por eso es que fuimos a casa del gobierno pidiendo la colaboración al gobernador para que él, de la parte política, pueda subir el monto este para poder llegar a un acuerdo, pero como vuelvo a repetir, nosotros mañana vamos a ver qué gestionizó y si no hay ningún adelanto, nosotros ya mañana estamos en condiciones ya de plantear un plan de lucha para que se modifique este número. ¿Desde cuándo se comienza a percibir el plan intercosecha y hasta cuándo? En el mes de diciembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Recién hacía Ferreira mención a que ustedes, como la Unión de Trabajadores Rurales y Estivadores, que contiene gran parte de los cosecheros del limón, junto a otros gremios también están solicitando. ¿Cuáles son los otros gremios con los que están pidiendo un aumento justamente en el intercosecha? Estamos en el gremio de FOTIA, FEIA, Alimentación, Monte Redondo y Huastre, los cinco gremios. ¿Van a tener un encuentro antes de la reunión en Casa de Gobierno? Sí, por supuesto. Nosotros mañana nos juntamos acá en el gremio y acá vamos a Casa de Gobierno, en el cual, si en Casa de Gobierno no tenemos respuesta sobre lo solicitado, en asamblea ya vamos a llamar a una conferencia de prensa y a dar a conocer a los afiliados cuáles son las medidas a tomar. Ricardo, buenos días. Justamente hoy está publicado en el boletín oficial el artículo 10, donde hace mención, dice, los trabajadores y trabajadoras que ingresen al programa Intercosecha van a percibir a mes vencido una ayuda económica no remunerativa mensual de 10.000 pesos. Esto está publicado en el día de hoy. ¿Usted no tiene información al respecto? No, pero eso ayuda, no, contempla al trabajador de Lito de Zafra, eso lo contempla a los trabajadores, a los que son, digamos, de organizaciones sociales. Es lo mismo que a nosotros nos dejaron afuera de la resolución que el presidente anunció en Entre Ríos, que el que percibía el plan podía trabajar. O sea, nosotros quedamos afuera de ese decreto también. O sea, el programa Intercosecha es distinto al Interzafra, porque acá se menciona al programa Intercosecha. Intercosecha es el mismo plan, pero a nosotros no nos comunicaron nada de que hay una resolución en la cual nos dan 10.000 pesos más. A nosotros nos ofrecieron 10.000 pesos de 7.000, llevando a 10.000 pesos el plan. Nada más. No tenemos nada oficialmente que nos digan, va a percibir 10.000 pesos más. Claro, bueno, acá no dice que sea más, sino simplemente hace mención que a los que ingresen al programa Intercosecha van a percibir a mes vencido una ayuda económica no remunerativa mensual de 10.000 pesos. Y quizás sea la referencia a lo que usted está diciendo, que el gobierno en principio los lleva a 10.000 pesos. Claro, es lo que está. No hay modificaciones. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué es lo que sucede mañana y seguramente vamos a estar nuevamente charlando con usted para que nos cuente si hay novedades. Bueno, muchas gracias, ¿no? Hasta luego, Ferreira. Estuvimos delegando con Ricardo Ferreira, que es el secretario general de UATRE, que es el gremio que aglutina a los trabajadores cosecheros y cosecheras del limón de nuestra provincia. LV12 AM 590 en cada momento de tu vida a través de FM 105.1, toda una radio.